Ya, ya, listos. Muy buenas noches. Estamos con el señor cónsul, el nuevo cónsul en el Reino Unido. Señor cónsul, ¿nos podrías decir cuál fue su opinión general del evento que se realizó aquí en el Brasil? Muy bien, muy bueno. Se ha visto una gran participación de todos los ecuatorianos y ecuatorianas que viven aquí en Londres. Y también un espíritu solidario increíble. Han dado sus opiniones de apoyo, cada uno está realizando diferentes iniciativas para recaudar fondos y eso es muy bueno. Además de eso, como conclusión del evento es intentar hacer un evento grande, intentar también enviar grandes cantidades de artículos al Ecuador. Eso se va a planificar de ahora en adelante y con dos comisiones. Y entonces espero y yo creo que vamos a salir adelante con estas dos propuestas que han salido el día de hoy. Y usted, la comunidad latinoamericana, ecuatoriana en especial, ¿qué le diría aquí en el Reino Unido? Mi llamado principal es que se mantenga informado, se mantenga en contacto con el consulado del Ecuador aquí en Londres, con la embajada en el Reino Unido, que son las instituciones oficiales que emiten información del Ecuador para tener la certeza de estar bien informados y así mismo estar en contacto con toda la comunidad ecuatoriana para los eventos que se van a desarrollar de ahora en adelante. Gracias.